Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es hoy. Hoy celebramos el día de Pentecostés. En el tercer misterio glorioso del Rosario recordamos exactamente esto, la venida del Espíritu Santo sobre el Colegio Apostólico y sobre María, que estaba con ellos, sobre la Virgen María. Dice Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos reunidos en el mismo lugar, los apóstoles y la Virgen María, el Colegio Apostólico. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban y aparecieron unas lenguas como de fuego, de llamaradas, que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Bien, este mensaje tiene dos símbolos del Espíritu Santo y de su actividad, el viento y el fuego. El viento es un símbolo básico del Espíritu Santo, la palabra griega que significa espíritu, que es neuma, también significa viento y aliento. Aunque el término usado para viento en este pasaje es noe, un término relacionado con neuma. Al lector se le da a entender la conexión entre el viento fuerte y el Espíritu Santo. En relación al símbolo del fuego, el especismo señala. Mientras que el agua significaba el nacimiento y la fecundidad de la vida dada por el Espíritu Santo, el fuego simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu Santo. El profeta Elías, que surgió como del fuego y cuya palabra abrasaba como el torcha. Con su oración atrajo el fuego del cielo sobre el sacrificio del monte Carmelo. Figura del fuego del Espíritu Santo que transforma lo que toca. Juan Bautista, que precede al Señor con el Espíritu y el poder de Elías, anuncia a Cristo como el que bautizará en el Espíritu Santo y el fuego. Espíritu del cual Jesús dirá, he venido a traer fuego sobre la tierra y cuánto desearía que ya estuviese encendido. En Lucas 12, 49. En forma de lenguas como de fuego, entrecomillado, se posó el Espíritu Santo sobre los discípulos la mañana de Pentecostés y los llenó de él. Hechos 2, 3, 4. La tradición espiritual conservará este simbolismo del fuego como uno de los más expresivos de la acción del Espíritu Santo. San Juan de la Cruz dice, llama de amor viva, no extingáis el Espíritu. Os voy a decir lo que a mí me aporta este simbolismo de hablar en diferentes lenguas, de tener esa capacidad. Siempre he pensado que el hablar, ese don de la palabra, ese don de poder decir esas palabras oportunas a la persona que las necesita. Yo siempre le he pedido al Espíritu Santo, pues cuando he tenido que hablar en público, he tenido que hacer una conferencia, incluso cuando he tenido que hablar con mi marido, pues de Dios, de la fe, porque yo quería que compartiera mi fe. Yo siempre me encomendaba al Espíritu Santo porque siempre he considerado que el Espíritu Santo te ayuda muchísimo a encontrar esas palabras que a ti te cuesta. Dice, existe una conexión entre las lenguas del fuego y el hablar en otras lenguas. Sí, en ambos casos la palabra griega para lenguas es la misma, glosai. Lo siento, pero yo no hablo griego y no lo pronuncio bien. Lo siento. Y el lector está destinado a entender la conexión. La palabra lengua se utiliza para significar tanto una llama de fuego, una lengua de fuego, como el lenguaje. Las lenguas, como el fuego que se distribuyen y se almacenan sobre los discípulos, provocan que empiecen a hablar milagrosamente en otras lenguas, es decir, los idiomas. Ese es el resultado de la acción del Espíritu Santo representado por el fuego. El Espíritu Santo es Dios, no lo olvidemos. Según el catocismo de la Iglesia Católica, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, es decir, habiendo un solo Dios, existen en él tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta verdad ha sido revelada por Jesús en su Evangelio. El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo de la historia hasta su consumación, pero es en los últimos tiempos inaugurados con la encarnación cuando el Espíritu se revela y nos es dado, cuando es reconocido y acogido como persona. El Señor Jesús nos lo presenta y se refiere a él no como una potencia impersonal, sino como una persona diferente, con un obrar propio y un carácter personal. Pentecostés, el día que celebramos hoy, tiene un significado clarísimo, participar de la vida divina de Cristo y ser testigos. De ahí que yo le pidiera al Espíritu Santo que me ayudara a hacer apostolado con mi marido y se lo pido que me ayude cuando tengo que hablar con alguien al respecto de mi fe. Siempre me encomiendo al Espíritu Santo y me ayuda, me orienta un montón en las palabras que tengo que elegir. La solemnidad de Pentecostés es una de las más importantes en el calendario de la Iglesia y contiene una rica profundidad de significado. Benedicto XVI, el 27 de mayo de 2012, lo resumió así. Esta solemnidad nos hace recordar y revivir la difusión del Espíritu Santo sobre los apóstoles y los demás discípulos, reunidos en oración con la Virgen María en el Cenáculo. Jesús, después de resucitar y subir al cielo, envía a la Iglesia su espíritu para que cada cristiano pueda participar en su misma vida divina y se convierta en su testigo en el mundo. Todos estamos llamados al apostolado. El Espíritu Santo, irrumpiendo en la historia, derrota su heridez, abre los corazones a la esperanza, estimula y favorece en nosotros la maduración interior en la relación con Dios y con el prójimo. Pentecostés es un día muy celebrado y muy festejado en el mundo. El lunes después de Pentecostés es fiesta en Austria, Andorra, Alemania, Argentina, Bélgica, Dinamarca, Francia, Hungría, Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Holanda, Noruega, Rumanía, Suiza y Ucrania. También es festivo en algunas comunidades autónomas y ciudades españolas como Barcelona, Ciudad Real y Zamora. En España, en lo referente a las celebraciones populares, podemos destacar la de Almonte, Huelva, en Andalucía, la celebración de la Virgen del Rocío, la Blanca Paloma. Llegan en romería hermandades de todas partes de España. En Atienza, Guadalajara, en Castilla-La Mancha, se celebra desde el año 1162 la fiesta de la caballada, declarada fiesta de interés turístico nacional. En Santander, Cantabria, se celebra la fiesta de la Virgen del Mar. En Ciudad Real, provincia homónima, Castilla-La Mancha, se celebra la romería de Santa María de Alarcos. En Dos Torres, Córdoba, Andalucía, se celebra la festividad de Nuestra Señora de Guía. En otros países, como por ejemplo México, se celebra en Guadalajara, Jalisco, la Virgen del Divino Amor y también en la capital italiana, en Roma. Pues en fin, si tenéis oportunidad de acudir a una de estas fiestas y celebrar de una manera más festiva, celebrar de una manera más festiva, sí, la fiesta de Pentecostés, no esperéis más. La caballada es una maravilla y las fiestas de la Virgen del Mar, yo os digo las que conozco, es una preciosidad. La Virgen del Rocío, la Blanca Paloma, qué romería más bonita a las españolas, creo que las conozco todas. Salvo la Ciudad Real, la de Ciudad Real, Santa María de Alarcos, la romería Santa María de Alarcos, lo siento, pero esa no la conozco. Con lo cual, este año no va a poder ser, pero el año que viene, Dios mediante, espero poder ir a Ciudad Real a conocer esta romería y a participar en ella. Pues feliz día de Pentecostés, feliz día para mí de los idiomas, en mi casa que somos políglotas por obligación porque él es de un país y yo del otro y a veces hablamos en un idioma, a veces hablamos en otro y a veces chapurreamos otros. Es un día muy importante que lo celebramos con mucho cariño. Feliz día de Pentecostés, de San Pentecostés. Feliz día de Pentecostés a todos. Feliz día del Espíritu Santo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo día. Chao. Y perdonad mis errores, pero es que mi cabeza ya no está como tendría que estar. Dios, a través de la tercera persona del Espíritu Santo, confío en que tenga la enorme bondad de facilitarme la palabra cuando hablo de días tan importantes como el de hoy. Chao, feliz día.